En abdomen agudo obstructivo, de obstrucción intestinal, lo primero que tienen que tener en cuenta son las causas. Causas de abdomen agudo obstructivo. Así generales, causas. Y hay que dividirlos si estamos hablando de obstrucción del intestino delgado o del intestino grueso. La causa más frecuente de obstrucción del intestino delgado, ¿cuál es? Es el síndrome de bridas y adherencias, el síndrome adherencial. Pregunta del examen de este año, ¿no? Sí, directo. Ojo que se refiere a las bridas y adherencias post quirúrgicas. O sea, aquellas que se dan después de una cirugía. Y en segundo lugar, si el paciente no ha sido operado, no va a formar bridas y adherencias post quirúrgicas. ¿Cuál es la primera causa de obstrucción en este tipo de pacientes? Yo también, las hernias. Las hernias. ¿Ok? Muy bien. Eso con el intestino delgado. Con el intestino grueso, la cosa cambia un poquito. El intestino grueso no suele formar bridas y adherencias después de una cirugía. No tiene esa facilidad anatómica. ¿Ya? El intestino grueso básicamente se obstruye por vólvulos. En nuestro país, en nuestro medio, ¿ya? Por vólvulos intestinales. ¿Y cuál es el vólvulo más frecuente? El de sigmoides, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, vienen las neoplasias, los cánceres. Tengan cuidado con esta epidemiología porque esto es para el Perú. Porque cuando revisan sus manuales europeos, ni su capla, ni demás, seguramente no van a encontrar que los vólvulos son más frecuentes. En otros lugares más desarrollados, donde no hay problemas nutricionales, o no tienen muchas zonas altoandinas, no hay mucho vólvulo. Ahí predominan los cánceres. Entonces, tengan cuidado con eso. Entonces, siempre en Perú la respuesta ha sido vólvulos, ¿ya? Porque nuestro medio lo es. En el caso del intestino delgado, sí, no varía para nada en ningún lugar. Siempre va a ser bridas y adherencias posquirúrgicas. En Lima, en Trujillo, en Narnia, en todos lados, siempre bridas y adherencias posquirúrgicas, ¿ya? Y en segundo lugar, las hernias. Ahora, de las bridas y adherencias posquirúrgicas, deben, vamos a dar una flechita, deben tener una diferencia entre ambas, entre lo que es una brida y una adherencia. Son distintas. La brida se le llama también cuerda, porque es un tejido duro, ¿no es cierto? Y las adherencias son tejidos laxos, mucho más suaves, no son, porque no están vascularizados. ¿Cuál de los dos, entonces, es más suavecito, entre comillas? La adherencia. ¿Cuál es más duro? La brida. ¿Cuál obstruye de verdad, por lo tanto? La brida. La brida genera más obstrucciones que las adherencias. ¿Cuál aparece más precozmente? La adherencia. Las adherencias son de aparición precoz, mientras las bridas son, a la izquierda le pongo, de aparición tardía. Eso es importantísimo que lo tengan claro, porque tiene que ver mucho con el tratamiento después, ¿ya? Muy bien. Pero siempre tienen que ser posquirúrgicas. ¿Existen las bridas y adherencias congénitas? Sí. Lo vamos a ver en la rotación, en el síndrome de Latt, etc. Pero no son frecuentes. Las posquirúrgicas son frecuentes. Las hernias. Ya hemos visto que las hernias que generan obstrucción, ¿cuáles son? Bueno, no las hemos visto, pero las vamos a ver. Las hernias encarceradas. Las hernias encarceradas y las hernias estranguladas. El vólvulo que más obstrucción genera es el vólvulo de sigmoides. El vólvulo de sigmoides. Y las neoplasias, los cánceres que más obstrucción generan, son las neoplasias del colon izquierdo o derecho. Del colon izquierdo. ¿Ya? O sea, del sigmoides, del colon descendente, son las que más neoplasias, los que más obstrucción generan. ¿Ok? Muy bien. Ya está. Tenemos entonces la clasificación en cuanto a las causas de hernias. ¿Qué más? En cuanto a la clínica. Acá. Acá abajo, la clínica. La clínica tiene sus particularidades. ¿Cuáles son las características típicas de una obstrucción intestinal? En principio, cuando se obstruye el intestino, ¿qué empieza a haber? Vómitos. ¿Cierto? Vamos a luego clasificarlos. Puede haber vómitos. O puede haber, ¿qué más? Vómitos, distensión abdominal. ¿Y qué suele haber? Dolor. ¿No es cierto? Vómitos, distensión, dolor. De estos tres, ¿cuál es el más característico? El dolor. ¿Qué características tiene el dolor en la obstrucción? Es cólico intermitente. Cada que hay contracción de la musculatura lisa. ¿Cierto? Cólico intermitente. Los vómitos, distensión y dolor cólico intermitente. ¿Qué características tiene el vómito? Por ejemplo, cuando la obstrucción es alta, les pongo una A, cuando la obstrucción es alta, los vómitos son precoces o tardíos, sería. Si la obstrucción es alta, por ejemplo, el píloro, sería precoz. Si la obstrucción es alta, vómitos precoces. Si la obstrucción es baja, la obstrucción es, perdón, el vómito es tardío. ¿Y qué cosa diferencia, qué punto diferencia a una obstrucción alta de una baja? El ángulo de traits. O sea, las obstrucciones por encima del ángulo de traits predominan el vómito precoz. Las que están por debajo del ángulo de traits predominan el vómito tardío. En cuanto a la distensión, también hay diferencias. La distensión en las obstrucciones altas, ¿cómo va a ser? ¿Qué pasa cuando se obstruye el píloro? ¿Se distiende el abdomen? No. Hay una distensión epigástrica. En cambio, en las obstrucciones bajas, no hay distensión epigástrica. La obstrucción es generalizada. Por ejemplo, una obstrucción de la válvula híleosecal del sigmoides, genera que todo el abdomen se distienda, ¿no es cierto? Ya está. Distensión generalizada, distensión abdominal. Muy bien. El cólico sí es igualito, el dolor. Cólico intermitente en cualquier tipo de obstrucción. ¿Qué otra característica clínica es propia de la obstrucción intestinal? Los ruidos hidroaéreos. ¿Cómo están los ruidos hidroaéreos? Es más, ¿cómo son los ruidos hidroaéreos normales en una persona? ¿Cuántos ruidos tenemos por minuto? ¿Alguna vez se han escultado? ¿Se acuerdan? Un promedio de entre 5 a 20 ruidos por minuto. Dependiendo en qué momento están. Si recién han comido, si se han comido hace rato, están de hambre, no sé. Pero más o menos entre 5 a 20 ruiditos en un minuto de cierto volumen moderado. Pero cuando hay obstrucción, estos ruidos hidroaéreos disminuyen en frecuencia. O sea, hay menos de 10, menos de 5 por minuto. Son poquitos. Pero esos poquitos hacen bulla. Aumentan en tono o intensidad. Hacen mucho ruido. Disminuyen en frecuencia y aumentan en tono. ¿Ok? Muy bien. El diagnóstico, luego que tiene la clínica, el estudio diagnóstico de la obstrucción, ¿cuál es? ¿Qué estudio se hace? Radiografía de abdomen. ¿Cómo es la radiografía abdominal en la obstrucción? ¿Cuándo sospechan? De pie. Una radiografía abdominal simple, como verán en esas fotitos ahí, no tienen contraste. Son simples. De pie. Ya está. Ese es el estudio de elección, el que les debe detectar y confirmar más del 99% de casos de obstrucción intestinal. Radiografía de abdomen simple con paciente de pie. La obstrucción, cuando un paciente está obstruido y le toman radiografía echado, casi no tiene mucho valor. Las radiografías en decúbito no le dicen absolutamente nada. ¿Por qué necesitan tomar la radiografía con el paciente de pie? ¿Qué cosa van a encontrar con esa posición? Los niveles hidroaéreos, que están ahí en la fotito, ¿cierto? La presencia de niveles hidroaéreos, imagen en pila de monedas, etc. Niveles hidroaéreos. Ya está. Esa es la razón. Entonces, de pie. La radiografía de decúbito no es útil. Muy bien. ¿Qué más? Y el tratamiento, vamos a ponerlo acá al costadito, el tratamiento de la obstrucción intestinal, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la primera medida a tomar cuando tienen un paciente obstruido? Hidratarlo. Vamos a discutirlo con calma eso. Pero lo primero que hay que hacer es la hidratación endovenosa del paciente. ¿Está? Porque ha vomitado, etc. En segundo lugar, si es que lo requiriera, si está muy distendido o si está con vómitos activos, hay que hacer una descompresión gástrica o una descompresión rectal incluso. ¿Qué hay que ponerle? Sonda. Una sonda a veces orogástrica, a veces nasogástrica, a veces rectal incluso dependiendo de la necesidad. O sea, hay que descomprimir. Y en tercer lugar, ¿qué hay que colocarle a todo paciente obstruido? Antibióticos. ¿Por qué? Porque cuando hay una obstrucción intestinal, favorece la traslocación bacteriana. Entonces, para evitar la traslocación, se le coloca antibióticos. Hidratación. Sondita y sus antibióticos. Son las medidas a tomar en un paciente obstruido. ¿Ya? Muy bien. Ahora, esto en cuanto a las generalidades de una obstrucción. Vamos específicamente a una obstrucción en particular que es el vólvulo de sigmoides. Si ustedes ven a la izquierda lo que hemos visto en causas. Vamos a resaltar. Lo de brías y herencias, no hay mucho que conversar. Los hemos diferenciado ahí al costadito. Hernias, lo vamos a ver en la siguiente lámina. Cáncer, que está abajo, tiene su lámina propia también al final. Así que nos queda hablar solamente de vólvulos. ¿Sí? Para hablar de cada una de las causas de obstrucción. A la derecha les pongo vólvulos. Entonces, vólvulos. Arriba estamos poniendo. Vólvulos. A ver. Primero, en vólvulos, ¿qué tenemos que recordar? ¿En qué sentido se tuerce el intestino cuando hay un vólvulo generalmente? ¿Horario o antihorario? Antihorario. En sentido antihorario. ¿Ok? ¿Cuál es el segmento de intestino que más se volvula? El sigmoides. El sigmoides es el que paga pato para todo, ¿no? Hay más cáncer, más divertículos, todo. Además se volvula, todo le pasa al sigmoides. ¿Qué más? ¿Cuál es el grupo de riesgo más frecuente? La mayoría son varones. Varones de la zona andina. Por la dieta que tienen y el tipo de sigmoides que tienen. O sea, por la dieta que en los puros carbohidratos se comen. El colon crece, 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 aumenta de tamaño. A lo largo de toda la vida. Y un colon largo, un colon redundante, tiene más posibilidad de torcerse, de volvularse. ¿No es cierto? Entonces por eso es típico en nuestro país los vólvulos de sigmoides. ¿Qué más? ¿Cuál es el diagnóstico del vólvulo de sigmoides que debemos tener en cuenta? ¿Es una obstrucción alta o baja? Baja. ¿No es cierto? Porque está muy lejos del ángulo de traits. Por lo tanto, ¿predomina la distensión epigástrica o la distensión abdominal? La distensión abdominal. ¿No es cierto? ¿Predominan los vómitos precoces o tardíos? Tardíos. Entonces, en el diagnóstico una obstrucción baja, que ahí lo tienen a la izquierda las características. Y en la radiografía, ¿qué cosa van a encontrar característicamente? El signo del grano de café. Grano de café o asa en omega. Son los signos característicos del vólvulo de sigmoides. ¿Sí? Y el tratamiento específico del vólvulo de sigmoides, ¿en qué consiste? Hay dos escenarios en el vólvulo de sigmoides, cuando van a tratar. Y eso es lo que les preguntan con frecuencia. El primer escenario es con un paciente en buen estado. Es decir, se acaba de volvular. Alguno de ustedes de pronto llegó, se volvula ahorita. ¿No es cierto? Empieza a sentir un dolor intenso, se distiende. Si lo escultamos hay probablemente un timbre metálico. Está volvuladito. ¿Qué vamos a hacer? Inmediatamente lo vamos a llevar al rebaliati, ¿no es cierto? Corriendo. Vamos a empujar. ¿Y qué van a hacer en el rebaliati dentro de... Bueno, deberían atenderlo en media hora, pero ya en diez horas. ¿Qué va a pasar? Le van a meter un colonoscópico. Es decir, cuando tiene muy pocas horas de evolución, y por lo tanto todavía no hay signos de sufrimiento intestinal, no hay complicaciones ni nada, no los van a operar. ¿Qué van a hacer? Una devolvulación endoscópica. Es decir, van a entrar con su colonoscopio para desinflar el sigmoides que se ha volvulado y al desinflarse el sigmoides, con facilidad se va a detorcer solito. Ya va a regresar a su posición. Eso se llama devolvulación por colonoscopía. Es un tratamiento conservador, no quirúrgico, que solamente se puede hacer en pacientes en buen estado, que tienen muy poquitas horas de evolución o, en todo caso, aquellos que están continuamente volvulándose, pero de una forma leve. ¿Me explico? Es decir, ahorita se volvulan y en lo que llegan al hospital, le toman su radiografía, grano de café, está volvuladito, le dicen ya te vamos a preparar y todo, y de pronto de un momento a otro baja la barriga, empiezan a botar gas y pasa el vólvulo. O sea, se devolvulan espontáneamente. ¿Ok? Listo, se salvaron de cualquier procedimiento. Pasan dos meses, otra vez se volvulan. O sea, se volvulan constantemente a repetición, pero nunca llega a perforarse, nunca llega a ser un vólvulo completo que genere complicaciones. ¿Me dejo entender? Entonces, vólvulos leves, de poco tiempo de evolución, o que son repetitivos, lo máximo que le van a hacer es colonoscopía. ¿Ya? En cambio, en el segundo caso, es cuando ya tiene muchas horas de evolución, el vólvulo ha sido completo, le pasó a un serumista y hasta que llegue a Lima, pues pasaron tres, cuatro días de referir al paciente, esa una colonoscopía ya no va a servir porque probablemente incluso hasta esté perforado. ¿Cierto? ¿Qué hay que hacer ahí? Y resección intestinal, resecar el sigmoides que está volvulado, cirugía, resección intestinal, sigmoidectomía, el nombre que le quieran poner y vamos a entrar en más detalles en el tema específico. Y ahí, igualito que nos di vertículos, o anastomosan o colostomizan. ¿De qué va a depender? De la gangrena del intestino. Si el intestino está gangrenado, no lo van a anastomosar, ¿no es cierto? Van a, seguro, abocar hacia afuera, colostomizar. Si el intestino está en buen estado, seguramente van a coserlo, van a suturarlo, van a anastomosarlo. ¿Ya? ¿Qué tipo de colostomía, por cierto, se hace en vuélvulos y moides? Hartmann. Esta es la colostomía tipo Hartmann. ¿Y cómo es la colostomía tipo Hartmann? Cabo proximal, ostomizado. Cabo distal, cerrado. Ya veremos los colores diferentes colostomías. Muy bien. Ya está. Entonces, generalidades de la obstrucción y lo más importante de válvulos, que es lo que suele venir también. Entonces, a la izquierda le hacemos un check, hemos hecho válvulos, hemos hecho bridas, herencias, nos toca hernias y cánceres, ya que es lo que sigue. Hernias. Cuando han visto, cuando hemos visto hace un ratito el cuadro de evolución de las preguntas, hemos visto que uno de los temas que nunca ha dejado de venir es hernias. ¿Cierto? Todos los años tiene que venir una pregunta de hernias de todas maneras. Entonces, cuando hablamos de hernias de la pared abdominal, ¿qué hernias tenemos? ¿Cuál de...? Aquí tienen varias. Hernias epigástricas, la primerita, la de más arriba, luego viene la hernia umbilical por el ombligo, hay hernias incisionales, hay hernias de Spiegel, no sé si logran leer que dice hernia spiegeliana, más abajo están las hernias inguinales y más abajo están las hernias femorales o crurales. De todas estas hernias, ¿cuál es la más frecuente de la pared abdominal pélvica? ¿Y qué tenemos que resaltar? La hernia inguinal. Esta es la hernia más frecuente del ser humano. ¿Y en qué lado está? En el lado derecho acá, ¿no es cierto? Bueno, puede ser en los dos lados, pero justamente acá lo han dibujado del lado derecho porque la hernia inguinal del lado derecho es la más frecuente del adulto o del ser humano en general. ¿Ya? Luego vienen las crurales, las umbilicales y demás que ya lo veremos. ¿En quiénes es frecuente la hernia umbilical y crural? Que lo voy a resaltar de celestito. La umbilical y crural o femoral que está ahí abajo. ¿En quiénes es frecuente? En las mujeres. En las mujeres, sobre todo, puérperas, posgestación, etc. Por la alta presión intradominal que generó la gravidez en el embarazo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tienen los diferentes hipodernes acá. Comenzamos por definir qué cosa es una hernia. Empezamos arriba. ¿Qué cosa es una hernia? Hermia. Es una protrusión de contenido abdominal que sale por un orificio adquirido o natural. Es un orificio natural. Un orificio anatómicamente constituido. Se le llama un orificio congénito. Es decir, todos nacemos con un orificio, un anillo umbilical. A veces ese anillo umbilical está abiertito y por ahí sale la hernia. Todos nacemos con un conducto inguinal. Por ahí sale la hernia. Las hernias inguinales, femorales y demás salen por ahí. Por lo tanto, son orificios congénitos, orificios naturales. Nadie ocasiona ese orificio de la hernia. Eso lo diferencia de qué término? De la eventración. ¿Qué cosa es una eventración? Una protrusión, una protrusión, pero que sale por un orificio adquirido. Y ese orificio adquirido, o sea, ¿quién hace un orificio? ¿Quién es el que con más frecuencia genera orificios en el abdomen? La cirugía. La cirugía previa. ¿Ya? Por lo tanto, a esas eventraciones se les puede llamar también hernias incisionales. Tienen, por ahí, mínimas diferencias el término, pero es válido decir que la eventración es lo mismo que decir hernia incisio. O sea, la hernia que sale por una zona de cirugía. ¿Ya? Ahí en la figura, ¿cuál es la hernia incisional? Acá estoy subrayando, ¿cierto? Es que está saliendo aparentemente por una cirugía de apendicitis, ¿no? Previa. Una incisión oblicua. Muy bien. Dado que la hernia se refiere a la protrusión por un orificio natural, ¿qué términos tenemos que diferenciar en hernias? En hernias tienen que diferenciar algunos términos. Las hernias en principio reductibles de las irreductibles. ¿Cuál es la diferencia? Blanca, ¿no? Las reductibles las que se pueden reducir y las irreductibles las que no se pueden reducir, ¿no? Ahí no hay nada especial que comentar. Hablemos de otra división, otra clasificación. Las hernias coercibles y las hernias incoercibles. ¿Qué diferencia hay entre cada una de ellas? ¿Qué es una hernia coercible? ¿Cuándo es coercible? Una hernia es coercible cuando tienen, por ejemplo, una hernia, un paciente con su hernia umbilical, ¿no? Tienen su huequito ahí. Protruye la hernia. Sale. Y ustedes, como está echadito acá, agarran su hernia y lo reducen. Hacen sus maniobras y lo reducen, lo reducen, lo reducen, lo regresan a su lugar. ¿Qué pasa si es que esta hernia, se retira en sus manos, el paciente, gracias, doctor, se levanta, se para y vuelve a salir. ¿Cómo se llama esa hernia? Es una hernia incoercible. ¿Qué significa la palabra coerción? Obligación. Está relacionada a la obligación, a la obediencia y demás. Los abogados usan bastante el término. Entonces, cuando dicen me coerciónó a pegarle, ¿qué significa? me obligó y yo le obedecí. Yo le obedecí, me coerciónó, acepté y le pegué. Una cosa así. Usan los abogados bastante el término. Entonces, una hernia coercible es aquella que ustedes reducen y se queda ahí. En cambio, incoercible, que ustedes reducen y le desobedece, es incoercible, es indomable, le vuelve a protruir la hernia. ¿Estamos claros? Entonces, la hernia coercible se reduce y se queda en su lugar. En cambio, la incoercible se reduce pero vuelve a salir luego de un esfuerzo. ¿Claros entonces? Listo. Condición básica para hablar de coerción o incoerción de una hernia es que sea reductible. Si la hernia no la pueden reducir, no aplica ninguno de estos dos términos. ¿Ya? Y para cerrar esta parte de conceptos, ¿puede una hernia ser reductible y a la vez incoercible? Sí, ¿verdad? Sí puede ser reductible pero incoercible porque vuelve a salirnos. ¿Pero puede ser coercible y a la vez irreductible? No, no se puede hablar de coerción si no se reduce previamente. ¿Ya? Listo. ¿Qué otro término tienen que diferenciar? Entre, en esto, las encarceradas y las estranguladas. ¿Cuándo hablamos de encarceración? Cuando el intestino, entonces el anillo umbilical, el intestino se mete, ahí está, el intestino, el apéndice, el órgano, el trompa falopio, lo que sea, lo que se haya herniado, y se queda atrapado. No puede reducir, no puede regresarse al orificio. La plaza, están haciendo todo y ahí queda. La encarceración se le llama también atascamiento porque el contenido se queda atrapado. ¿Qué genera? Obstrucción intestinal. ¿No ven que queda bien ajustado? Si es que es intestino, el contenido, los alimentos que están pasando por ahí no van a poder pasar el anillo y va a empezar a generar vómitos. ¿No es cierto? La encarceración genera obstrucción intestinal. ¿Qué pasa si es que esa encarceración avanza, 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 se complica más? Pasan las horas y no se atiende. Deja de tener aporte sanguíneo. Por lo tanto, se hace isquémico. ¿Cómo se denomina eso? Estrangulamiento. Entonces, la hernia estrangulada es cuando hay un compromiso vascular. ¿Ya está? Eso con cuanto a algunas definiciones de hernias. Muy bien. Si tenemos claro esto, ya cuando nos toque la parte teórica seguramente lo vamos a comentar un poquito más rápido. Empezamos a hablar de las diferentes hernias. ¿Cuál es la hernia más frecuente de las personas? Dijimos la inguinal, ¿no es cierto? Y para hablar de las hernias tienen que recordar de todas maneras, eso lo vamos a ver mañana, la anatomía al detalle de todo el canal inguinal. Ahí nos vamos a tomar por lo menos media hora. Pero en resumen, ¿cuál es la anatomía del canal inguinal? Solamente acá por hacerlo rápido. La espina ilíaca anterior o superior, el hueso de la pelvis, el pubis y la otra espina ilíaca, ¿no es cierto? Más o menos. Y acá arriba el ombliguito. ¿Sí? Hueso pélvico, acá el acetábulo, aquí el isquión, etc. El agujero obturador, está el hueso pélvico, nos ubicamos y con el ombliguito arriba, en la línea media. Aquí tienen su músculo recto anterior, está bastante cortito. Esto es solo esquemático, lo vamos a ver con mucho más detalle mañana. Ahí está. Es el músculo recto anterior. ¿Cuál es la cintilla que une la espina ilíaca con el pubis? El ligamento inguinal, ¿no es cierto? El ligamento inguinal. Entonces, tenemos un espacio inferior al ligamento inguinal y un espacio superior al ligamento inguinal. ¿Sí? ¿Qué tipos de hernias protruyen por acá? Por debajo del ligamento inguinal, ¿quiénes protruyen? Las hernias cru-rales o hernias femorales. ¿Quiénes protruyen por encima? Las hernias inguinales. ¿Sí? Eso en principio. Ahora, las hernias crurales, ya por debajo del ligamento inguinal, las hernias inguinales por encima, esas hernias inguinales que salen por encima se dividen en dos tipos. Las directas y las indirectas. ¿Cuál es la... ¿De qué dependen? ¿Que sean directas o indirectas? De su ubicación respecto a los vasos epigástricos. Este, por aquí pasa el canal inguinal. Es un canalito que lo vamos a ver con tranquilidad, con mucho detalle mañana. Este es el canal inguinal. Y ese canal inguinal que tiene un orificio de entrada, un orificio de salida o un anillo inguinal profundo y un anillo inguinal superficial se divide en dos partes. ¿Y quién lo divide? Los vasos epigástricos. Estos vasos epigástricos que son ramas de los vasos femorales que están más abajo. Los vasos epigástricos se van incluso hasta el ombligo para irrigar la pared abdominal anterior. ¿Ya está? Listo. Entonces, las hernias inguinales pueden ser directas o indirectas según por qué lado de los vasos protruyan. La hernia inguinal directa protruye por acá. Hernia inguinal directa. ¿Sí? Medial o interno a los vasos epigástricos. En cambio, la hernia inguinal indirecta protruye lateral o externo a los vasos epigástricos. Esa es su principal diferencia anatómica. ¿Ya? ¿Qué otra diferencia tienen independientemente de los vasos epigástricos que la indirecta como verán protruye por el anillo inguinal profundo? ¿No es cierto? Por ahí sale la hernia. Por un problema congénito que es la presistencia del conducto peritoneo-vaginal. En cambio, la hernia inguinal directa ¿Por dónde protruye? Por el triángulo de Heselbach. ¿Y cuál es el triángulo de Heselbach? El triángulo que se forma acá. ¿No es cierto? Vasos epigástricos, ligamento inguinal, músculo recto anterior. Por esa zona de debilidad justo protruyen las hernias directas. ¿Cuál de los dos es típico de los niños congénita? La indirecta. ¿Cuál es de los adultos? La directa. ¿Ya? Bien, la anatomía la vamos a ver con un poco más de detalle con calma. Lo que quiero que se acuerden es por dónde protruye cada una de ellas. Entonces, si tienen claro ese cuadrito, recuerden lo siguiente. La hernia inguinal indirecta y la hernia inguinal directa. ¿Ya está? Y ambas tienen sus diferencias. En principio, ¿por dónde protruyen? La indirecta protruye por el anillo inguinal profundo. ¿No es cierto? En cambio, la directa protruye por el triángulo de Gesselbach. ¿Sí? La indirecta a la izquierda protruye por lateral a los vasos epigástricos inferiores. En cambio, la directa protruye medial a los vasos epigástricos inferiores. Hay diferencia, ¿no es cierto? En su ubicación. La causa es distinta. En el caso de las indirectas a la izquierda, esa que sale por el anillo inguinal profundo, ¿por qué protruye esa hernia? Porque hay un conducto persistente. ¿Cómo se llama ese conducto? El conducto peritoneo vaginal. Entonces, las indirectas se dan por persistencia del conducto peritoneo vaginal. En cambio, las directas que están a la derecha, ¿por qué protruyen? Por debilidad a nivel del triángulo de Heselbach. El tejido a nivel de ese triángulo que les he dibujado de Celestito se debilita, hay problemas del tejido conectivo, etcétera, el envejecimiento y demás y por ahí protruyen las hernias. ¿Ya? Por lo tanto, las indirectas que son por persistencia de este conducto embriológico serán típicos de los niños o de los abuelitos? De los niños, típico de los niños. Niños, de los recién nacidos, etcétera. En cambio, las directas que se dan por debilidad de tejidos, eso es típico de los ancianos, de las personas adultas. ¿Ok? Es distinto. Muy bien. Este cuadrito, ese que está abajo a la izquierda de las diferencias entre directa e indirecta es clásico y casi siempre preguntado. ¿Ya? Listo. Hay algunas diferencias más que ya lo vamos a tratar con calma. ¿Qué otra hernia es importante? La hernia crural y ahí mismo lo ponemos, acá abajito, la hernia crural o femoral que viene a ser lo mismo. Dos puntos, nada más, acuérdense de la hernia crural o femoral que es la que sale por debajo del ligamento inguinal. ¿Cuál es? Esta de acá, ¿cierto? Esa es la hernia crural o femoral. ¿En quiénes es frecuente esta hernia? En las gestantes, en las mujeres multíparas, en las cuales ha habido un aumento de la presión importante. También en pacientes obesos, acíticos, etc. En todo caso, es una hernia muy frecuente en gestantes. Ya está. Listo. Las hernias umbilicales son sencillas, no hay mucho que comentar acá, son las que salen por el ombliguito. Las hernias de Spiegel, ¿cuáles son? Esta de acá que acabo de enseñar con flecha grande. Es la hernia de Spiegel, nada más acuérdense de Spiegel que es la que protruye por un borde del músculo recto. Al costadito del músculo recto, a la altura de la línea semilunar que lo veremos luego, o sea, por un bordecito del músculo recto, por ahí hay una zona de debilidad y por ahí protruye la hernia de Spiegel. ¿Ya? Listo. El tratamiento, el tratamiento de las hernias es importante. Ese es el otro aspecto que siempre les van a preguntar. Tratamiento de las hernias inguinales específicamente que es la que estamos hablando con. El tratamiento de las hernias inguinales ¿de qué depende? Primero, si es directa o indirecta. ¿Cierto? Empezamos con la hernia indirecta que es la más fácil de entender. ¿Cuál es el tratamiento de una hernia indirecta? Depende de la fisiopatología. Todo tratamiento trata de solucionar la fisiopatología. ¿Cierto? Si el problema de la indirecta es lo dibujo de moradito, la persistencia de un conducto que no debería estar ahí y por ahí está protruyendo la hernia, ¿cuál sería el tratamiento? Cerrar el conducto. ¿Cierto? Clausurarlo. Ahí. Cerrar el conducto para que nada del contenido abdominal protruya por ese conducto. ¿Estamos? Entonces, por lo tanto, el tratamiento de las hernias intestinales indirectas, ¿cuál sería? Si lo tenemos que reducir, cierre del conducto peritoneo vaginal. Si lo tenemos que hacer un poquito más técnico, ligadura del saco peritoneal o del saco del conducto peritoneo vaginal, ligadura del saco herniario, etc. Diferentes formas de mencionar lo mismo. Cerrar el conducto. Punto. Ya veremos qué técnicas existen para eso. Prácticamente nunca ha venido tratamiento de la hernia indirecta porque es más frecuente en niños. Lo que siempre les van a preguntar es el tratamiento de la hernia directa. Y la hernia directa, eso sí tiene diferentes tipos de tratamiento. ¿Cuál es la fisiopatología de la hernia directa? La debilidad de la pared, ¿no es cierto? A nivel del triángulo de Gesselman. Por lo tanto, ¿cuál debe ser el tratamiento? Reforzar la pared. Y el refuerzo de la pared puede darse con diferentes medidas. Una de ellas puede ser, ya que el tejido está débil, laxo, afrontar estructuras para que se cierre solito. Es decir, por ejemplo, la más clásica, unir esta estructura que se llama, ya lo recordaremos mañana, el tendón conjunto, ¿no es cierto? con el ligamento inguinal, que son un tendón con una poneurosis. Agarrarlo, afrontarlo, juntarlo, juntarlo y coserlo. Si ustedes juntan el tendón conjunto con el ligamento inguinal, prácticamente cierran el triángulo de Gesselman. Eso lo va a fortalecer, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si ustedes unen un tendón con una poneurosis? Queda tenso, ¿no es cierto? Porque el tendón quiere volver a su lugar y la poneurosis también. Entonces, son técnicas que generan mucha tensión, por lo tanto, generan residivas, recurrencias de las hernias. No son las ideales. Entonces, cuando hablamos del tratamiento de la hernia directa, hay dos grupos de tratamiento. Las técnicas con tensión, o sea, que quedan tensas, y las técnicas sin tensión. En las técnicas con tensión, ¿quiénes aparecen? Bassini, McVeigh, Shuldeis, entre otras. ¿Qué iremos viendo? Bassini, McVeigh, Shuldeis. La más clásica, sobre todo Bassini, que es la que les acabo de comentar, ¿no? La que une el tendón conjunto con el ligamento inguinal. Y McVeigh es un poco más bravo todavía porque une el tendón conjunto con el ligamento de Cooper, que está más abajo, o ligamento pectino. O sea, trae más residiva todavía. Entonces, esas técnicas con tensión tienen alta residiva. Ese es su problema. En cambio, las técnicas sin tensión que les estoy poniendo abajo, ¿cuáles son? ¿En qué consisten en principio? ¿Por qué no generan tensión? Porque no suturan tejido. ¿Qué se le coloca acá? Maya. Las técnicas con tensión perdón, sin tensión en a nivel no solo en el triángulo que se lo ha sino todo el canal inguinal y todo el orificio de Fruchot que lo veremos mañana todo esto se coloca una malla ¿ya? Que va a fortalecer la pared posterior. Por lo tanto, las técnicas sin tensión que usan mallita que usan malla la más usada en primer lugar es Lichtenstein, ¿no es cierto? es la técnica de elección por su más baja recurrencia. En segundo lugar viene la técnica de Nihus que ya lo trataremos con calma es una técnica preperitoneal y en tercer lugar la técnica de Stopa. Hay otras más que usan maya también la técnica de Mars y otras demás que ya trataremos. Estas son las clásicas. ¿Cuál es la gran ventaja de las técnicas sin tensión como Lichtenstein y Nihus y Stopa? Que tienen una baja recurrencia. ¿Y cuál es la que más baja recurrencia tiene? Lichtenstein, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema de estas? No todo es maravilla. ¿Cuál es el problema de las técnicas sin tensión? El rechazo a la maya. No olviden que es una prótesis, es un cuerpo extraño y con facilidad se puede rechazar. Entonces, por ahí ponganle rechazo. Listo. Eso en cuanto al tratamiento. ¿Ya? Esta es una clase que nos va a tomar por lo menos dos horas hernias en este momento para que veamos exactamente dónde se pone la hernia en cada lado y comprender bien todos los conceptos. ¿Ok? Muy bien. Hernias especiales que no deben olvidar nunca desde ahora, nombrecitos, porque eso vienen a ser preguntas fáciles si es que vienen. La hernia de Litré. ¿Qué cosa es la hernia de Litré? una hernia inguinal y que contiene el divertículo de Mechel, la hernia de Spiegel, ya lo comentamos hace un ratito, ¿qué es la hernia de Spiegel? Es la que la que estoy ahora sombreando de negro en este cuerpito, ¿no? Por un costadito del músculo recto, la que protruye por el borde de los rectos. ¿Qué contiene la hernia de Spiegel? Cuando sale cuando por ahí sale una hernia ¿qué cosa se mete? Intestino delgado, pregunta de hace unos tres años que vino. Intestino delgado, sencillo, todo el mundo pensaba, ah, si te sale por Spiegel, ovario, trompa, ¿qué es? Nada. Intestino delgado como en la mayoría de las hernias. La hernia de Richter, ¿qué cosa es la hernia de Richter? O las hernias Richterianas, que se suele comentar también y así lo van a leer probablemente. Una hernia de Richter es aquella que borro esto ya. Es un garabato para que nos ayude un poquito. La hernia de Richter es aquella en la cual a través de un anillo herniario, sea cual fuere, umbilical, inguinal, lo que sea, tiene su saquito, de peritoneo, su saco, y por ejemplo se tiene que herniar el intestino pero solo se hernia un bordecito. Ahí está el intestino y lo pellizca solamente un bordecito como si le estuviera saliendo un divertículo o sea hernia. No todo, no todo el diámetro del intestino. Su vascularización sigue intacta. Por lo tanto, ¿cómo le llamaríamos? Pellizcamiento de un borde intestinal. Esa es la hernia de Richter o Richter como quieran pronunciarlo. Richter pellizcamiento del borde del intestino. Ya está. Y me falta una hernia clásica también la hernia de Amiant. ¿Qué tiene la hernia de Amiant en su contenido? El apéndice secal. Salado, ¿no? Se mete el apéndice. Listo. Hay una hernia muy parecida a Amiant que es la hernia de Garengot que también la conoceremos después que también tiene el apéndice solo que en otro tipo de hernias crurales. Amiant es la que más deben acordar ahorita. Tiene su apéndice. Listo. Esto es básicamente lo que más deben tener en cuenta de hernias. ¿Dónde está el mayor número de preguntas? Tanto en la diferencia entre la indirecta y directa como en el tratamiento arriba. Ahí están los dos bloques de preguntas clasificas de todos los años.